Música 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 Buenas tardes, que tarde Que bien, ¿Bien? Y caminando, caminando Caminando rato, dejando el estrés Está bien entonces, verdad? que y eso? yo lo he comprado para la quitar desde cuando no le sabia eso? no puedo pasar pero mas o menos para cantarle a ustedes un poquito porque no puedo mucho y se va que bueno no puedo pero tengo que aprender si? porque esto nunca uno va a decir que solo va a aprender se va aprendiendo y entonces la voy a comprar para cantarle en la mañana porque para uno se siente bien si? si? se levanta de dormir y a uno empieza a hacer algo porque para aprender algo le puede contar a uno si? si? eso no le sabia si? si? no es si bonito aprende a tocar si? mi amor esta bien lindo ay que bonita si? ya que veo que andas a guitarra porque no cantar? mi amor que yo le voy a tocar y usted cante no puede cantar no? no no puedo pero yo le voy a seguir a usted allí puede cantar entonces tengo que abrir voy a cantar tu estas siempre en mi mente pienso en ti amor cada instante como que eres tu que te olvides si estas tu siempre tu 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 siempre en mi mente tu estas siempre en mi mente pienso en ti mi amor cada instante como que eres tu que te olvides si estas tu siempre tu 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 siempre en mi mente que voy a hacer no se como encontrar cantamos un pedacito pues si cante algo algo que me quiera dedicar algo que hacen palabras si mi amor yo la amo y la quiero dijo y yo voy a comprar la guitarra para aprender a cantar y a tocar mi princesita como usted dijo a los últimos porque mire que allí del cielo dijo que me he encontrado aquí a los últimos me he sentido a Lady contenta que me he encontrado y yo venia allí y yo tal vez encuentre y como aquí paso a si la verdad que a mi también me gusta salir a esperar que la burla no esta solo en la casa mas que con Darby ya solo discusiones me voy lo dejo allí que hable de sol y me retiro a caminar por eso también a veces la soledad de la naturaleza porque eso le ayuda a uno a pensar a despejar la mente me gusta salir al campo por ratito porque a lo ultimo si un amor así se ama ay pues se ama se ama se ama se ama no 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 rata de dos patas te estoy hablando a ti aun siendo el mas maldito comparado contigo se queda muy chiquito esa le voy a cantar alemana culebra ponzoñosa escoria de la vida adefecio mal hecho esta le voy a cantar a Darby esta bien entonces esta bonita esta bonita dijo que usted puede cantar no no tanto usted me va a enseñar a mi y no le voy a cantar la que dice te quedo grande la yegua esta bien entonces usted puede cantar por ahí vamos el ritmo de la guitarra algo cuesta yo tengo fe de aprender no porque se dice que en la mañana tiene una guitarra así que se le canta en la mañana una serenata esta buena mañana porque se levanta esta bien por triste que se levanta y uno dorme usted me va a enseñar para que si al rato vamos a ponerla que bonita donde la voy a comprar el pueblo si el pueblo la voy a comprar la voy a comprar destinada para usted para ponerle serenata yo lo llevo al pensamiento y entonces lo pense y le dije no la voy a comprar la voy a comprar la voy a comprar esta bonita entonces porque todas las mañanas se levanta uno para que no si cierto tiene razon y por eso dije yo me la voy a comprar ahorita ya que es la línea que andan vendiendo allí y hice un negocio andaba algo escaso pero que quería mucho y yo la compre y luego lo pense y luego lo pense es bonito, ha de ser bonito tocar y yo lo puedo pero ahí vamos a aprender pero se aprende cada cuerda tiene un intervino ajá cada entonces 3 vamos a ver esta bien esta bonita se va a enseñar se va a enseñar ahí también vamos a aprender y yo voy a enseñar como es el término yo veo que hay quienes usan una cosa aquí ajá una cosa como algo así algo así ajá para no molestarse porque molesta pero tiene que ser alguien que ya ya pueda y aquí está este maestro sinvergüenza aquí está ya no me va a tocar ay en serio usted es el mañoso que se robó esa guitarra no está echándole la culpa a darwin también no si es que yo la compré y el dice si hay otra guitarra yo no lo sé yo le dije a ella yo se la compré a darwin como los dos se ponen de acuerdo ajá entonces a davis se la compraste ajá entonces davis se la robó quizás ajá y ella echándole la culpa ajá se está haciendo borracho y supuestamente ya de donde se no trabaja y de donde va a mantener el vicio no yo pensé que yo se había dedicado a robar a la gente yo le dije a la sucia pero no a él se la compré pues davis es el mañoso entonces porque él es el que anda robando y vendiendo las cosas ah pues si porque vaya a comer me dijo que la vendí y tendré una cantidad de dinero y yo ah sí y ni siquiera le preguntó de seguro que de donde la había sacado yo le había preguntado pero él me dijo que de cara sucia ay usted todos son el rey culpando a pobres también no eso no se vale que usted venga culpándolos y el otro venga a reclamarles también ay como también dar motivos también con eso andar tomando tanto y eso que tiene y no parejo trabajar y ganar dinero trabaja si por eso te va a la escuela últimamente si me ha estado dando para ir a la escuela pues yo odio de lo que la consiguió que anda haciendo pero lo que te le tapa la sinvergüenza a este maestro también lo estás apoyando mucho sabiendo que él salió a robar porque yo llevo allá tiempocito con una guitarra y entonces él andaba vendiendo a la vida y yo con este le compré y yo la compré yo que sepa como uno vaya por aprender pero la verdad que uno nunca no se aprende pero lo que más vale la verdad es que mi mami le ha dicho que es mañoso que no se que al pobre Darwin y eso no le vale pues si pero como el que la andaba vendiendo yo no se va yo la compré y también ese niño yo no se que están haciendo eso más que meten problemas a la otra gente y él ahí bien galán echándose el dinero pues si pero el que se lo echó es el otro y usted que hace aquí con un Carmelo ah si ahí o caminando por ahí él estaba tocando que coincidencia entre los otros allá en la casa cuidando al niño pero yo le dije que le iba a enseñar a tocar o que me enseñara ay acaso no puede ir a la casa pues bien pero como aquí lo encontramos pues si bueno lo encontramos ya si no usted mejor vaya a la casa a ver al niño también ay vos no me hables así que no me olvides que hoy es tu mamá es que tampoco se me olvida pero eso es su responsabilidad ah pues si pero si hace pero también no va a estar solo en la casa oyendo a Darwin con las discusiones porque usted lo pone ahí en el brinco pobre hombre que quiera ver en un futuro vos con uno que esté tomando no te ve ni para la comida después en el tiempo vas a reaccionar y vas a ver que es perro estar con alguien que solo esté con el vicio manteniendo a la otra gente ella lo trata él lo trata bien a usted y usted como lo trata el cogercito también ah si bien lo trata bien lo trata esperate esperate al final que pasa que así soy como no me voy a enojar al ver la injusticia que se está haciendo pero como recuerden es que uno compra pues si la verdad es que no la ha robado tampoco él es como que alguna cosa a usted que le guste pongamos que venga un camino y alguien la venga vendiendo pues si ahi es que ha quedado mal es David porque la ha ido a robar y además el programa es con usted que con mi mami y dice que mejor cállese que ella defiende mucho a Darwin o no es porque la defiende tanto también porque se ve se ve se ve como la trata él no nada que solo porque se puso una borrachera tiene tantos escándalos yo no entiendo por qué pues si últimamente veo que está defendiendo mucho a Darwin en voz si como es que sea pasa en la casa en las tardes y que va para gente en la casa y solo huevón anda y en la casa que no va a querer pasar solo costado una maca esperando que le hayan de tragar pues si así lo veo no se enoje Holquita si esto se calle si ya se lo he dicho bien claro en la cara no creo que se lo haya olvidado y yo fuera a su casa con su mamá ahorita ahí quiero ver si se va a atrever fíjese porque le dejé claro lo de la vez pasada ajá pero muy enojada anda ay como quieres que ande dando brincos de aquí para arriba o que no pero si que mucho enojo ya yo no hombre no quisiera que jure a su casa no fíjese la verdad yo quisiera ir a su casa ahorita si se va que se vaya solo a mi mami pero usted no va a entrar a la casa no por eso no alterada viene ay como que si mire en un futuro usted va a aprender también a tocar yo no puedo si yo voy a aprender yo voy a aprender pero no en el monte eso espero de que en un futuro en un futuro no en un futuro no ella se acompañe con alguien que salga peor el que un día me va a contar hasta esta joven ajá ella no debe tomar las cosas así tan apresuradas y yo sé mis motivos por que ando así fíjese ah que bueno porque dicen que yo no puedo no puedo ni cantar y entonces usted en un futuro usted nos va a enseñar mire carmelo así así te vamos a aprender a cantar poco a poco a aprender a tocar y así pues si vamos a creer no sé ahí es de enojada viene y no estamos haciendo nada de malo y como quiere que me ponga va ahí como la guitarra es de él pues yo no sé yo no sé como que ha hecho él la ha comprado o que pues yo la compré usted tiene que resolver el problema él porque vaya allí y no le voy a tener y yo pues dije que suponía que Darwin pero no dije directamente que Darwin fue pero está ahí tratándolo de que no sé que de que no sé cuándo y obviamente dando motivo para que José lo siguiera y lo siguiera vaya pero yo ya le dije a quien se la compré pues si así que ahora la persona culpable deja guitarra es otro ajá es otro no soy yo ni Darwin pues pero allí lo que me cae más es que ella le echa la culpa Darwin vaya pero usted dice que yo lo que puedo hacer es devolvérsela a quien se la compré no pues cabal está bueno y que me devuelva el dinero porque yo no quiero ni perder también pues como dijo José devuélvalos robados pues si porque robados se la han hecho pero no he sido yo pues imagínese cosas enteras o sea que al propio hermano le volvió la la guitarra esa allí es problema de ellos y allí como le dije a ver no se va a arrepentir que hasta va a llegar a la casa pues si pero es problema de ellos así es pues que robar porque uno con el dinero y uno compra lo que vendiendo como yo tenía vaya que ya tiempo de comprar una guitarra y se me llevó la ocasión ya va ahí que me la vendía pues si vaya entonces y que andaba pues dinero vaya entonces ya es la discusión de la guitarra acabó simplemente lo que me da cola es como mi mami trata de algo pues yo la voy a devolver a usted haga lo que quiera con esa guitarra la puede regalar vender lo que sea que a mi no me da igual pero entonces vamos a comprar otra para aprender a tocar está buena y que le aproveche yo me quisiera que aprendieran los tres allí bueno si quieren aprender ustedes yo no ni necesito y por qué por eso no hay bastantes que me puedan enseñar pero usted me va a enseñar a mí no porque yo no puedo porque estamos iguales porque vamos a ir aprendiendo así poquito a poco no no gracias usted puede aprender ya dejen de discutir ustedes ya yo no se la borga que es lo que por qué ha agarrado tanto es muy enojada pues si es muy enojada conmigo bien la verdad que si si usted es sinvergüenza mejor vaya a ver al niño también que deja de estar llorando ya te he viajado cuidándolo a vos pues ah va para carmelo ahí lo miramos otro día yo voy a devolver esta guitarra de ella conmigo 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 conmigo